Bueno, pues hoy les voy a explicar cuáles son las consecuencias de la preignición o del famoso cascabeleo del motor. Una de las consecuencias de ese famoso cascabeleo o preignición puede ser porque tu automóvil está inyectando de más gasolina y eso causa que las bujías o que los pistones o las válvulas internamente en el motor se llenan de hollín o de carbonización y eso provoca que esa carbonización que tiene ya sea tus bujías o el mismo pistón o las válvulas se encienda antes de que se encienda la bujía. O sea, cuando el pistón va subiendo la misma temperatura que hay dentro del pistón más la compresión provocan que ese carboncillo que está internamente se prenda antes de que salga la chispa en el motor ocasionando que haya dos explosiones en el cilindro. Una a causa del carboncillo que se prende antes de que prenda la chispa y la otra es la que avienta la chispa ocasionando que haya dos explosiones y que las vibraciones choquen entre sí, ocasionando que pase toda esa vibración hacia la biela provocando ese ruido. Esa es una de las causas por las que puede ocasionarte el cascabeleo. Otra es porque tengas el tiempo de encendido muy adelantado si es que tu carro es de distribuidor. Si tienes el tiempo de encendido muy adelantado puede que te ocasione ese cascabeleo porque la chispa está brincando antes de que el pistón llegue hasta la parte superior del cilindro. Y eso ocasiona que brinque la chispa antes de que llegue el pistón hasta arriba, ocasionando que lo golpee el pistón y provocando esa vibración en la biela que es el ruido que te meten en el famoso cascabeleo. Aquí eso se puede remediar nomás atrasando un poquito el tiempo. Esa es otra de las causas que te provoca el cascabeleo, el tiempo muy adelantado. Ya si tu carro no tiene distribuidor, este aquí puede ser que sea por el sensor del árbol de levas o que sea el sensor de detonación. Pero igual si fuera alguno de esos dos, te debería de encender el foco del check engine. Es lo que te debería encender pues porque el sensor de detonación es para eso, para en cuanto detectan una explosión irregular adentro del cilindro, te atrasa un poco el tiempo. Para eso es el sensor de detonación. Y el árbol de levas pues ese sensor también te pone a tiempo el motor. Si tu sensor de árbol de levas no está jalando como es, puede que te está poniendo el tiempo muy adelantado, que te provoque ese cascabeleo. Pero aquí te debe de prender el foco del check engine. Si no lo traes prendido, ya puede ser este, ya sea carbonización en los cilindros. O te digo, si tu carro es de distribuidor, que esté muy adelantado el tiempo. Ya la otra y la más común que es, es por la gasolina. La gasolina, si se fijan, tiene diferentes octanos. Los octanos es para que te aguante la temperatura y la compresión del motor. Entre más octanos, te soporta más temperatura y más compresión del motor. Si se fijan, aquí hay carros de alta gama que necesitan a fuerza, necesitan gasolina de alto octanaje. Si tú le metes gasolina de bajo octanaje, va a cascabelear bien feo ese motor, hasta el punto de que puede tronar los pistones. Aquí si se fijan, ya los carros ya más modernos, como ya les están haciendo la compresión más alta, para tener mayor ahorro de combustible, ya llevan gasolina con mayor octanaje. Por ejemplo, aquí en México, pues está la Magna y la Premium. Aquí, pues como está bien cara la gasolina, muchos le echan de la Magna. Y aquí hay mucho carro que, por ejemplo, cuando ven una subidita, se escucha mucho el cascabeleo, o al arrancar se escucha el cascabeleo, por lo mismo de la gasolina. Yo aquí a varios clientes les digo, cámbienle a la gasolina roja y van a ver que se les va a componer. Y sí, le ponen la roja y se les quita el cascabeleo. Más aparte sienten un poco más ligerito el carro, por el tipo de motor que ya están haciendo, que lo están haciendo con más alta compresión que los carros más viejitos. Y eso ocasiona también el cascabeleo, pues, una gasolina que no le corresponde a tu carro. Y también no es bueno que le hagan mucha desidia a ese ruido, al cascabeleo. O sea, si se lo escuchan, arréglenselo lo más pronto que puedan. Porque ese cascabeleo puede ocasionar que les dañen los pistones, se los va a perforar o los va a quebrar. O también que dañe alguna válvula que la flamíe o algo así. Este, si es peligroso traer ese tipo de cascabeleo o de punición, si es peligroso porque sí alcanza a dañar el motor. Para que no le hagan mucha desidia al cascabeleo. Y luego les va a salir, les va a salir más cara la reparación. Para que, pues, lo reparen eso lo más pronto que puedan. Y, pues, bueno, espero y les sirva esta, esta explicación del cascabeleo. Y, pues, si tienen alguna bronca, algún problema con ese cascabeleo, pues, espero que se les remedie con, con esto de lo que les he explicado. Bueno, pues, muchas gracias por, por ver el video. Y si tienen algún comentario, alguna duda, pues, ahí me la dejan en los comentarios. Gracias.